10 consejos para sobrevivir al ataque de animales Cuando se trata de cocodrilos o caimanes, sus mandíbulas son las más fuertes del planeta. Si te atrapan, apunta a los ojos y la garganta, las áreas más sensibles. Para evitar un ataque, corre en zigzag si te siguen en tierra o, si nadas, no crees salpicaduras y mantén la calma.